En septiembre del 2016, con 47 votos, fue aprobada la Ley Especial de Adopciones en la Asamblea Legislativa, un cuerpo legal que, según los diputados, agilizará los trámites en el proceso de adopción, que estará regulado por todo un aparataje institucional. El primer beneficio que esta ley tiene es que usted no va a tardar más de seis meses, ocho meses, en poder llevar un proceso de adopción. En segundo lugar, es que las instituciones que se involucran, como la Procuraduría General de la República, los mismos juzgados de familia, y todas estas instituciones tienen un rol importante. Sin embargo, todos estos planteamientos parecen haber caído en saco roto, y esta ley se ha quedado solo en palabras, porque a pesar de estar vigente desde abril de este año, todavía no se ha ejecutado. En este momento lo que ocurre es que tenemos una debilidad, porque la ley entró en vigencia en abril, y todavía no se ha instalado la oficina para las adopciones. Antes de la aprobación, jueces y organizaciones del Sistema de Protección Integral de la Niñez hicieron algunas críticas a la ley. Una de ellas es la utilización de la figura de familias preadoptivas, el establecimiento de plazos que en la práctica pueden no ser reales, y porque en general viola la Constitución y la lepina, aspectos que según los aplicadores de justicia no fueron tomados en cuenta. Nosotros criticamos mucho la ley, nosotros hicimos muchas observaciones que la Asamblea prácticamente ignoró, y la Asamblea aprobó con unas breves matizaciones una ley especial de adopciones que le cuento, hasta el día de hoy no funciona. Lamentablemente, ya cuando habíamos aprobado la ley, surgieron algunos comentarios que ellos decían de que se violentaban algunos derechos, pero que, ¿por qué no lo hicieron? Yo les hago ese llamado, ¿por qué no lo hicieron oportunamente? Según el parlamentario, unificar la legislación en el tema de adopciones y conformar una sola institución para regular el proceso fue el criterio que le dio el carácter urgente a la aprobación de la ley, pero, si es tan urgente, ¿por qué después de cuatro meses de la entrada en vigencia no se ha ejecutado? Entonces, en este momento, la Procuraduría ha informado que no cuenta con los recursos disponibles. Lo irónico es que la Procuraduría acababa de estar acá en la Asamblea solicitando un refuerzo presupuestario por la implementación de la nueva ley, pero, por otro lado, el Ejecutivo le quita presupuesto. La falta de recursos en las instituciones del gobierno no solo impiden la ejecución de la ley, también deja en el limbo a muchas familias que anhelan adoptar un hijo y nubla la oportunidad de muchos niños de cambiar su entorno. Con imágenes de Everávalos, este es un informe de Carla Carranza.